Los científicos planetarios W. Wilson y Burkhard Militzer, de la Universidad Berkeley, han realizado cálculos para ver qué sucede cuando el óxido de magnesio, M. Go, un ingrediente clave en el núcleo rocoso de Júpiter, se sumerge en un líquido de hidrógeno y helio situado en el corazón del planeta. La temperatura allí es de aproximadamente 16.000 grados Kelvin, más caliente que la superficie de nuestro Sol, y la presión ronda las 40 millones de atmósferas. Estas condiciones son tan extremas que ningún experimento puede reproducirlas. De acuerdo con los cálculos del equipo, el M. Go tiene una solubilidad muy alta. Esto significa que la roca sólida del núcleo de Júpiter se disuelve en líquidos, tal y como informaron los investigadores en un artículo enviado a Physical Review Letters, si bien la tasa exacta de la erosión es desconocida. Wilson y Militzer habían calculado anteriormente que el hielo en el núcleo también se disuelve. Por lo tanto, el núcleo actual de Júpiter no puede ser tan grande como lo fue cuando se formó el planeta. Estos cálculos tienen implicaciones mucho más allá de Júpiter. Muchos de los planetas que orbitan otras estrellas son más masivos que Júpiter, por lo que sus núcleos son aún más calientes. Para estos planetas, la erosión del núcleo sería más rápida, dice Militzer, lo que significa que los gigantes gaseosos varias veces más pesados que Júpiter pueden estar completamente sin núcleo, cambiando el punto de vista científico sostenido durante mucho tiempo sobre estos mundos distantes.